Nosotros creemos que España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado. Así que está claro que esto no implica ahora mismo un incremento de riesgo para nuestro país. En España ni hay virus, ni se está transmitiendo la enfermedad, ni tenemos ningún caso actualmente. En España tenemos a fecha de hoy 46 casos, incluyendo los dos casos que tenemos ya dados de alta y que no se puede ver ningún riesgo. ¿Qué le diría usted a una mujer que está dudando en ir o no a la manifestación de noche de mañana? Que le va a la vida. No es necesario ahora mismo en España elevar el nivel de alerta. Que le va a su vida. Yo no le recomiendo a nadie nada relacionado con una manifestación. Errar colegios ahora mismo no reduciría el riesgo de transmisión de forma significativa. ¡Que viva la lucha de las mujeres! El vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, que ha acudido con mascarilla. Su pareja, la ministra de Igualdad, dio positivo, ya saben, en coronavirus. Que algo se cuece por detrás cuando han hecho así, por la puerta de atrás, meterle en el CNI, cambiar ese decretito para que nadie nos enterásemos con el coronavirus. El vicepresidente Iglesias coordina a partir de hoy los servicios sociales de todo el país. Le cedo la palabra, le paso la palabra al vicepresidente segundo del gobierno. Por eso, como también dijo el presidente, que seamos capaces no solo de superar este trance y apostar por reforzar de cada al futuro unos servicios públicos que son el único escudo social, el único cinturón de seguridad con el que cuentan nuestras sociedades para su bienestar y su seguridad. Muchísimas gracias.